Qué hermosura, al fin a ver, vamos a ver cuánto duró el proceso para poder verlas de este tamaño a las dos. Hola, hola, aquí saludándote Tomás en el canal La Vida en el Campo con Tomás. Bueno, pues el día de hoy te quiero compartir esta preciosidad de cactus. Mira qué preciosa está, qué te parece. Y cuando mi querida amiga Vicky me lo regaló, era como un pedacito así. ¿Qué te parecen? ¿Cómo van estas hermosuras? Han pasado 12 días y en 12 días ellos han crecido así. Mira nada más. Y bueno, pues no solo eso. Les puse este polvito que miras aquí, es tierras de diatomeos. Porque estaba bañándose de hormigas. Y bueno, regularmente cuando hay hormiguitas es porque ellas vienen a comerse la cochinilla o cualquier otro animalito o cualquier otra plaga que ellas saben que ahí están. Entonces, por eso es por lo que no quiero nada que haya ahí porque las empiezan a, pues, a tragárselas, ¿verdad? Luego ya a veces se tragan o también a alguna arañita que tiene o algo así. Pero bueno, pues, yo estaba aquí contemplando a ellas y que voy mirando este otro precioso que viene también con un botón de cada lado. Y bueno, pienso que aquí va a tener otro. Entonces, vamos a mirar a ver qué tan cierto es. A ver si es verdad que me va a dar unas flores. Y bueno, pues, ya sabes, aquí vamos mirando cada día. Mi amiguita, ella dice que el de ella era color blanco. Entonces, vamos a mirar a ver de qué color sale este. Pues, mira nada más. Qué hermosas van. Ya han pasado días y más días. Y mira, ya se ve como que ya van a abrir. Y acá ya se mira este otro precioso que ya también va a dar su flor. Y bueno, pues, te voy a enseñar algo que cuando yo estaba viniendo a cuidar estos dos botones, nunca me perjeté. Yo miraba para arriba, veía cada una y no veía ninguna otra cosa. Y mira lo que acabo de mirar. Mira lo que acabo de mirar. Aquí ella floreó y se murió. O sea, ya, ya, ya dio su flor y ya se secó. Y esto le pasó a mi amiga. Y bueno, yo pensé que iba a ser otro de colorcito. Porque la de ella, yo supe que la de ella era blanca y esta también es blanca. Lo que tenía era el centro. Como un poquito rosa. Como un poquito color. Como se dice, como algo, como un color moradito. No recuerdo como le decía a mi mami. Pero eso es lo que se mira de otro color. Pero es increíble, ¿no? Como tuvo tres y yo no lo mire. ¿Qué te parece esta hermosura nada más? Estoy encantada. Oh my God, qué hermosura. ¿Sabes? Hablé con una amiga y ella me dijo. Toma, ¿cómo hiciste para que floreara tu dama de noche? Algo así me dijo. Y yo dije, ¿qué? Dijo, sí. Y las damas de noche se les llama así. Porque ellas no florean en el día. Solamente en la noche. Ella miró. A lo mejor tú también. Cuando ella había floreado anteriormente. Y mira, ya trae aquí sus dos botones. Pero esta es otra. Entonces ella florea en las noches. Y ahorita es en la noche. Quisiera que pudieras contemplar. Ay, creo que ahí se mira. Todo lo del centro. Lo hermoso que es. El primer día que me percaté que iba a mirar dos hermosas flores de esta dama de noche. Fue el día 28 de agosto. Y la he estado cuidando. Y hoy es día 15 de septiembre. El día del grito de la independencia de México. Sí, que viva México. Claro que sí. Todos y cada uno de nuestros países. De donde cada uno de nosotros somos. Porque solo es eso. Porque solo es eso. Es nuestros países. Es los lugares. Es los lugares. Las tierras donde nacimos. Donde pasamos nuestros primeros años. Muchos de nosotros. Y bueno, pues. Les mando saluditos. Dios les bendiga. Donde quiera que se encuentren. Que Dios les acompañe. Les llene de muchas, muchas bendiciones. A todos y a cada uno de ustedes. Y a todas sus familias. Y bueno, pues. Hasta el próximo video.